Lo que venimos a compartir es algunas experiencias de implementación de buenas prácticas con productores hortícolas de nuestra zona. Nosotros trabajamos en el marco del programa Hortalizas de INTA y bueno, hay una serie de tecnologías desarrolladas incluidos indicadores de impacto ambiental y la idea es desarrollar un trabajo con productores que se basen en un diagnóstico y ver todas las mejoras necesarias para ir implementando las BPA y bueno, hicimos un trabajo de relevamiento con un grupo de productores de nuestra zona y a partir de ese trabajo pudimos hacer algunas inversiones con un financiamiento de un proyecto especial de Pro Huerta y con el apoyo del Senasa pudimos hacer un acompañamiento en cuanto a hacer análisis de residuos plaguicidas y microbiológicos así que bueno, es un trabajo que se inició en agosto del 2015 y bueno, vemos resultados en cuanto a que los productores han internalizado muchos conceptos del uso de plaguicidas de adoptar prácticas diferentes de manejo integral de plagas como el uso de trampas de feromona, de biosolarización y bueno, todo este trabajo que venimos haciendo lo queremos compartir y también compartir por ahí las dificultades con que nos hemos encontrado Han podido conocer ya, si bien recién empieza la jornada las experiencias de aquí de Río Cuarto, de la zona cómo se está trabajando en estas buenas prácticas Sí, ahora estamos compartiendo una charla de los colegas de Río Cuarto y bueno, sí, nos están comentando que hay mucha sensibilidad en la población en cuanto al cuidado del medio ambiente y bueno, eso es un desafío para los productores de hortícolas y vemos que hay muchas instituciones involucradas que hay un trabajo interinstitucional y eso es muy importante porque es la única manera de lograr resultados ¡Gracias!